Música Pues mi nombre es Jonathan Wade, soy originalmente de California, donde nací y me crié. A los 14 años me mudé a Colorado, donde viví unos cuatro años más. Luego unos años en Utah, en Tennessee, ahora aquí en Carolina del Norte. Tengo una esposa, llevamos una docena de años de casado y una hija de cuatro años. Me enamoré del Quijote durante los años de la universidad. Yo ya sabía que me encantaba el español, las lenguas en general, las culturas, principalmente de Latinoamérica. Pero después de una clase sobre el teatro clásico español y otro semestre más con el Quijote, mi carrera estaba definida para siempre. No solamente mi carrera profesional, pero mis pasiones se basan principalmente en Cervantes, en el Quijote. Y hay una vida entera de trabajo, de curiosidades, de exploraciones para realizar dentro de esas páginas del Quijote. Bueno, en 2009 empecé aquí en Meredith College. Mi trabajo, donde soy profesor, doy clases de lengua, de cultura, de literatura. Y durante estos seis años he tenido la oportunidad de dar un curso sobre el Quijote, en que estudiamos toda la novela en inglés, con estudiantes de varias disciplinas. Y en mis otras clases siempre estoy incorporando algo del Quijote, en clases, hasta clases básicas de lengua. Y buscando oportunidades fuera de Meredith, de colaborar, de compartir lo que es el Quijote con los demás, de colaborar. Y hace unos meses estaba hablando con una colega y me habló de un Rafael Osúa, que estaba organizando un festival del Quijote para el año 2015-2016. Y me entusiasmé muchísimo con la posibilidad de colaborar con otro amante del Quijote, otro cervantista. Y trabajar en conjunto para organizar algo que no podría organizar yo. Yo puedo realizar cosas, eventos, a un nivel bastante limitado aquí en Meredith. Eventos excelentes, pero trabajar con otros del Triángulo, de todo el estado de Carolina del Norte, para llevar a cabo un festival digno de esa novela, es realmente un placer y un privilegio para mí. Pues para mí un festival en celebración del centenario del Quijote, la segunda parte del Quijote, y también de Cervantes, los 400 años desde que falleció, es fundamental. No solamente porque es un centenario. El centenario sí es importante, pero lo que no se sabe bien en el mundo, por lo menos en los Estados Unidos, es el legado que ha dejado Cervantes para todos. Su novela es tan importante para todas las novelas, que Shakespeare es para todo el teatro. Todos reconocen el nombre de Shakespeare y es digno de todas esas alabanzas. Pero no más que Cervantes y su legado y lo que ha dejado para nosotros con su novela Don Quijote. Y esos 400 años es la única oportunidad de mi vida que yo voy a tener de celebrar un centenario. Y esta novela, que muchos conocen quizás por nombre, debe ser conocida íntimamente por lectura, celebrando el Quijote mediante un festival. Siete meses es poco. Esta obra merece una lectura diaria durante toda una vida. Es hipérbole quizás, exageración un poquito. Pero la importancia de Cervantes para la lengua española y para todas las novelas escritas durante 400 años es imposible de exagerar. Pues mis expectativas para este festival son bastante quijotescas. Sueño con muchísimas posibilidades. Sueño con lo que vamos a hacer aquí en Merritt College. Porque yo sé lo que mis estudiantes son capaces de hacer para llevar a cabo. He participado y colaborado con ellos. Yo sé que Merritt College es un lugar hermoso donde se está realizando un aprendizaje, una enseñanza de alto nivel. Y podemos y vamos a hacer algo fantástico con el Quijote. Una serie de lecturas. También la lectura maratónica. Vamos a participar, entre otras cosas. Mis expectativas entonces son muy altas para mí mismo. Lo que yo puedo contribuir con mi experiencia, con mi pasión. Lo que nosotros podemos hacer. No podrán ir todos a todos sus eventos. Pero mis expectativas son que todos van a saber que hay un festival. Y todos van a querer participar en algo, si no mucho. Porque vamos a preparar un espacio en que se puede aprender, se puede divertir. Porque es una obra divertida. Es un autor que inspira. Entonces, espacios artísticos, espacios educativos, espacios para niños, para adultos, para todos. Espero que no solamente Merritt College, no solamente mis estudiantes que quizás tengan que participar a este cierto nivel, pero que la comunidad del Triángulo, la comunidad de Carolina del Norte, participe. Por curiosidad, por interés, por ya saber que es una obra maestra, por ya saber que es uno de los grandes autores de todos sus tiempos. Entonces, espero mucho de mí mismo, mucho de los estudiantes, muchos de todos aquí en Carolina del Norte. Quisiera invitar a todos a participar en este festival, la celebración de Cervantes y el Quijote. Invito a los niños, a los grandes, los maestros de la primaria, de la secundaria, de las universidades también, a no solamente asistir, pero a participar, a colaborar, a contribuir a sus talentos, sus pasiones, su propio compromiso a este evento. Que se comuniquen con Rafael, conmigo, con quien sea, para alistarse a este evento, a esta serie de eventos, a estos meses de celebración. Yo soy el profesor Jonathan Wade, y yo soy Quijote. ¿Y usted? Yo soy Quijote. ¿Y usted?